y demás. También estuvo de invitado en el programa de Es En Serio con mis buenos amigos Kike Mayagoite y con Adrián Marcelo. Y este es un fragmento, recordemos, aquella visita de Diego Verdaguer. Era un niño soñador, un niño inquieto, un risueño, siempre con un espíritu de querer disfrutar la vida, muy amoroso con mis vecinos, con mis tíos, con mi madre, mi padre. Fui siempre una persona cariñosa. A mí me gusta la historia y si nosotros recordamos la historia, si leemos la historia, no solo la nuestra, la historia, cometemos menos errores en la vida. Y recordar los buenos momentos de la vida, agradecer a todas las personas que estuvieron alrededor nuestro. Porque todos tenemos gente que nos ayuda permanentemente siempre en algún momento en la vida. Entonces yo soy muy agradecido en ese sentido. La música estaba alrededor de mi vida, a mi mamá le encantaba cantar. Entonces un día, escuchando el radio, descubrí que era lo que quería ser. Yo estaba encantando ahí un grupo de músicos folclóricos. Entonces escuché los aplausos, las armonías y dije, guau, me encanta generar ese efecto en la gente, me encanta generar esa realidad y sentir la emoción del aplauso. Yo quiero cantar. Vivimos muy sencillamente, pero con mucha, mucha fortuna, que es el amor, el cariño, la educación, ¿verdad? El care, o sea, el cuidar a sus hijos. Buena, buena entrevista, una plática muy sencilla, muy natural, porque además lo ves, lo ves fresco, lo ves natural, lo ves con ganas de compartir. Y así era, en prácticamente todas sus pláticas. Llegó verdaderamente. Empezó muy joven, como dicen, a los 14 años. Y seguía activo. Claro. O sea, es una persona que se mantuvo activa. No, pues ya estaba por realizar una gira con Amanda y con Lucía Méndez. Y aparte, en noviembre, cuando la entrevisté, me decían, no, no, tenían una ilusión para esta gira. Exacto. Era como retomar de nueva cuenta ese refresh de Amanda y Diego, con temas nuevos, los dos, y que Amanda también despegó de una manera, porque el talento y la voz de Amanda, Miguel, son únicos. La personalidad de la señora. No, bueno, él me mintió, es como un himno. No, bueno, claro. O sea, que no la había oído, que no se había tomado unos vinos con él. Bueno, o sin vinos con agua. Unos vinitos con él. No, que va, que canciones, ¿no? De mi querida Amanda. Que canciones de los dos, Mara. Pero tú, Laurita. Definitivamente, y bueno.